Con un nuevo plan Chiloé para las 10 comunas de esa provincia se inició el trabajo de la Asociación de Alcaldes que será presidida por la Jefa Comunal de Curaco de Vélez. La tarea comienza con el convencimiento que la unidad es clave para atender las demandas de la población donde hay urgentes necesidades. Creo que es importante valorar la voluntad que hoy día hemos tenido hace muchos años que no se había visto esta unidad porque creo que nosotros entendimos con fuerza que nuestro trabajo es acercarnos a las necesidades y a los derechos de nuestros vecinos y nuestras vecinas. El trabajo colaborativo en conjunto y mancomunado hará que la provincia de Chiloé salga adelante. Por ahí ya le pusimos nombres, Plan Chiloé 2.0, Plan Chiloé, como quiera llamarse. Queremos recursos para la provincia, queremos soluciones para nuestros habitantes. Creo que hace tiempo que estamos intentando juntarnos de hacer que efectivamente la Asociación de Municipios de Chiloé tenga una importancia en relación a los temas que nos toca vivir. Hoy día tenemos grandes problemáticas, pero hemos entendido que la única forma de abordarlos tiene que ver con la unidad de todos los municipios, entendiendo las problemáticas desde el seno de cada municipio, pero hoy día junto a Javiera esperamos generar las acciones, porque no solamente son los alcaldes, sino también son los consejos municipales, sino que también son los equipos técnicos y la sociedad que en cada municipio existe, las personas especialmente. Desde el mejoramiento de la conectividad surgen las principales demandas que los jefes comunales del archipiélago plantearán a nivel central. Que Vialidad pueda mejorar nuestros caminos rurales y vecinales, tener una mejor conectividad en los distintos lugares de la provincia, conectividad interna, conectividad en las islas. Queremos trabajar con soluciones a corto, mediano y largo plazo. Las autoridades pasan, pero las obras quedan y nuestro trabajo, nuestro compromiso firme será trabajar por nuestros vecinos y nuestras vecinas y todos los habitantes del archipiélago de Chiloé. El Estado está en deuda con Chiloé y ha llegado el momento de saldar esas deudas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la unión de los 10 alcaldes de la provincia, pero también a esta unión de los 10 alcaldes, yo quisiera que en el plazo más breve posible se puedan unir los 60 concejales y concejalas de Chiloé y seramos todos un solo cuerpo y teniendo un solo objetivo, el archipiélago de Chiloé. El 14 de septiembre se definirán comisiones que establecerán los temas a tratar en reuniones agendadas en Santiago, ya que el objetivo, según señalan, es poner a Chiloé en el centro de la atención nacional.